Ahí en Coyoacán, en el barrio La Candelaria, este güey se sintió muy león, según era taxista y andaba de gandallón, lo vieron cuando se acercó con la fusca, güey, a un vehículo en plena calle, aprovechando que estaba el semáforo, entonces, pues, empezaron a seguirle desde arriba. A veces se veía chido, güey, y a veces se veía bien borroso, pero, pues, alcanzaba a distinguir, ¿no?, que traía con queso en las quesadillas, y, pues, eso saltó la alarma. A ver, yo te pingo, a ver si podemos hacer el R8, un X2 con posible X3, jefe, zapata, zapata y pacífico, lo tengo ahí en la tienda, en un Z6, duro rosa con blanco, jefe, X2 de vestimenta blanca, a ver si podemos hacer el R8 con las debidas de precauciones al X2. Ese güey dijo, ahorita me pongo a echar unas chelas con mis valedores, pero no supo que ya venía la doña justicia, le callaron los uniformados como tres docenas, y vámonos recio, güey, porque... Ya sabes que cuando uno siente cariño por el ser queride, por el ser valedore, pues empiezas también a hacerle paros a lo pende. Ahora las imágenes que ves ahí, güey, es porque ya le había dado a la rata en otras ocasiones, ya tenía el guante listo, y ahora sí lo apresaron, porque ya tenía antecedentes. Este garufito fue en la central de Abastos a comprar verdura, pero los monitoristas presintieron que se quería pasar de verdura, porque traía una escuadra en la mano, pero no de las que utilizas en la escuela para medir las cosas y los ángulos y todo eso. Sino una tartamuda, güey, una fusca, una morenaza, que es para echar fuego, pero ya verás que no es real, nada más es una escuadra apócrifa, güey, de mentiras, una réplica. Aunque eso no se alcanza a distinguir a lo lejos, por eso es que viernes a los uniformados, se empiezan a esculcar, ¿qué pasó? ¿qué traes acá? No, pues resulta que sí trae su cochinada, entonces voy a llamar a mis demás compitas, a mis demás valedores, porque nos va a acompañar ante la ley y ante la justicia para jóvenes y adolescentes, porque está bien chiquito como que anda haciendo desmadres. Y así se lo llevaron por andar de garufo. ¿Qué emergencia tiene? Es que miro que esta persona, esta persona que está aquí, me estaba queriendo venir a quitar mis cosas. ¿Cuáles son tus cosas? ¿Tu maleta es la azul? Me quiere quitar mis cosas, ya rato, ya viva. Ah, no, no lo conozco, estaba descansando. No, 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 mira, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, no hagas nada, ya te estoy canalizando el apoyo de una unidad de patrulla, por favor no te retires del botón. A una compañera, güey, le quería quitar sus cosas, no le importó que ya le habían hablado a la autoridad que estaba ahí comunicándose con ellas, guacha. Calzada de Guadalupe y radio, Guadalupe, radio, comate, pie de cámara. Para que le vaya abreviando, ya está regresando el masculino a las agresiones contra la femenina. Ahí para que le vayan abreviando, ya llegó otra femenina, están agrediendo al X2. Ahí ya le están quitando sus pertenencias al X2, para que abreviemos el apoyo. Bájale de este lado, 508. A ver, abrevenle, 70. Ya voy llorando ya. El X2D se va recorriendo sobre Calzada de Guadalupe hacia el sur, ahí por en medio del camellón. Un X2 que viste de playera negra, con vivos, blanco, con rojo, pantalón de mezclilla. Va con otra X2 y va un perro, ya se está llevando la maleta de la afectada, una maleta de color azul. Ya lo tiene el compañero, ya lo tiene el compañero, ahí sale la pie tierra y nada más, de favor vamos a apoyarlo. Es el X2, ahí le provocó agresiones físicas, agresiones físicas a la femenina que toca el botón de auxilio. Ya tiene el apoyo comandante, ya llegó una unidad, ya tienen al X2 al responsable. Ahí del otro lado del camellón, ahí tienen a la femenina. Confirmo, yo nada más dije que informe el compañero. Sin duda las experiencias que tenemos en el día a día nos cambian la perspectiva que tenemos de nuestro alrededor. Yo he visto documentales, criminólogos y películas que hablan sobre las vidas de otras personas menos afortunadas. Que no tuvieron la suerte de nacer con la familia que yo tuve, mis circunstancias, ni el cerebro que razona de diferente manera a otros. Y aún así, güey, ya me andaba torciendo en el camino. Me invitaron a ver la película de Sansón y yo, de Rodrigo Reyes. Y es una obra artística de hechos reales que te cambia la perspectiva de la vida. Ya te traeré esta historia más adelante. Nadoyir ya dijo qué pasó, después el sabandijo corrió, huyó y dobló, en la esquina se le escapó, la cámara lo captó. Todo esto, en la Gustavo Madero, en el barrio Tepeyaga Insurgente, se empezaron a radiar los uniformados sobre el acto fuera de la ley y el orden que había acontecido en su territorio. Y esto, pues, no se podía quedar así. Vieron en qué transporte público se subió, güey, el pecero en el que se trepó. Y ahí siguieron la ruta hasta que llegó cerca de su chante y se sintió, pues, aliviado y un poco más tranquilito, güey. Pero en unos instantes le iba a dar diabetes, del espanto. Caminaba y caminaba y a su cuchitrín no llegaba, güey. Y antes la patrulla se le atravesará y ya verás, mi carnal, cómo le va a ir. Ahí venían las luces del terror, nada más que casi no se veían porque era de día. Ya cuando el gandallita los vio, los quiso engañar. Dijo, no, por acá no está nada, nada del delito, aquello que si yo no hice nada, no, cómo de que no, antes de que quiera oír lo tiramos, o sea, que lo chupa el diablo. Por donde está el árbol, tiene un objeto líquido, eso de la banqueta. Lo tienen las unidades. Recuperaron el objeto y fueron así el afectado, la afectada y también este gañatruán patralloso. A la fiscalía. Los orientes, Ciudad de México, ¿tienen alguna emergencia en el lugar? ¿Me pueden mandar una patrulla? Sí, ¿por qué motivó? Acaban de robar a un masculino. Tres hombres a bordo de un verde, de color gris y no llevaba placa. Los afectados en esta noticia habían llevado dinerito para comprar un automóvil de manera muy fácil y sencilla y también bien barata. Pero dicen por ahí, ¿no? Que si algo es muy fácil, muy sencillo y no te lo puedes creer, pues no te lo creas, güey. Seguramente es un hurto, una estafa, se quieren aprovechar de ti. Así justo les pasó con este automóvil y sus tripulantes que, pues, ahora sí que despojaron de dinerito de la compra a unas pobres personas y estas le hablaron a la policía. Le pudieron dar aviso a la autoridad, le dijeron, ¿no? Le describieron cómo era el carro que no traía placas y hay merito en el tráfico cuando la policía los esperaba de frente. Fueron presa del miedo, el pánico, el terror y que se salen, güey, como si fueran payasitos de un acto en el circo. Eran un chingo y dos montones y rápido que se echan a correr. Ahí detrás van los uniformados y uno por uno los iban a atrapar. Fácilmente se vio cuando todos se echaron a correr, no querían saber nada de su vida. Lo que no se alcanza a ver mucho es cuando ya los detienen, pero eso sí ya en fila, todos formaditos, fueron subidos, trepados, encimados en la patrulla. Así como si fueran sacos de papa, nada más guacha cómo los echan. O sacos de frijoles, güey, lo que quieras. La cuestión es algo así que parezca un bulto inservible y como de que no te diste cuenta de los albures, carnal. Como de que no, claro que yes. Ahí se los llevan los uniformados directitos a la fiscalía para que se hagan responsables del hecho de hoy, de ese instante y también de unos pasados donde parece que andaban participando en una noticia similar que sucedió con unos hechos, unos delictivos y un vehículo muy parecidos. Le hablaron por teléfono a la policía, oigan, es que ahí se quieren meter a la casa, por favor, echa la mano y que vean esto en video. En la casa del Valle están reportando X5 de K100. Ahí le voy pasando la... Reciben, es una K100 de fachada de color verde. Ahí indican, hay unas pantallas de espectáculo afuera del caso. Ahí le voy a apoyar la 006 también va a ser. Sí, a ver, en K5 y por monitoreo, ahí ya se observan 2X2 en la azotea, ahí para que verifiquen la situación. Yo también aquí del Valle Delta 1 en la K6, pasamos el R8 y se formamos. Ahí se observó 5X2, 5X2 en la azotea de la K100, escaleras que bajan, ahí se observan los X2 que ingresan. El compañero que va alumbrando con la lucecita, así va a ser derecho, hay unas como escaleras, hay una bardita como de color blanca, ahí los X2 se meten así en esas escaleras. Y es que así como viste, estos viejos sabandijos ya se sentían libres para poder surtirse del buffet, pero no pudieron. Apenas llegaron, que llega también la trulla y que se suben, wey. Por las escaleras pretendían fugarse, pero no lo lograron, nada más parecían bucarachas ahí en la cocina cuando prendes la luz. Afortunadamente, pues la autoridad llegó más rápido que el chingas, se logró no acabar con esta actividad delictiva y lograron llevárselos a la fiscalía. Los X2 junto con su vehículo, la carcacha en la que se iban a llevar todo. Volvió a suceder que esta pobre alma descarriada, como muchos otros más, cientos, miles que deambulan por las calles, buscando qué pueden encontrar para tragar, para sobrevivir. Este, pues vio el desperdicio, ¿no? Que según él, este cable no servía. Yo creo que habrá visto el poste todo chueco y casi a punto de caerse como su vida. Y dijo, nah, no creo que sirva, wey. Aquí me dieron, le meto el tijerazo y me lo llevo. Pero por sus maneras tan sospechosas de andar, es como lo empezaron a seguir la pista, ¿no? Desde antes de que hiciera su fechoría hasta que la concretó. Pero, pues, obviamente con ese poquito cablecito que llevaba, no estaba conforme, entonces se puso a cortar más. Se dijo que agarra a nuestra ciudad de México como si fuera su bufé, dijo de la riata, wey. Ya una vez que terminó de chambear, se fue con los varedores. Ahí en la esquina estaban esperando la guajolota, wey. Así se llama una meretriz que les vende el cuerpo. No creas que es un tamal con bolillo. Pero ahí la única fémina que les llegó fue la señora a justicia, que se nos llevaría a la fiscalía. A él y cualquiera de sus cómplices, amigos, valedores o fundas que quiera ponerse al brinco, no que quiera tirarle el paro. Pero pues nadie se quiso aventar el paquete, así que se fue solito al MP. Una de estas empresas de vigilancia que brinda servicio justamente de seguridad, captó movimientos, ¿no? en las cámaras de seguridad y le habló a la poli. Y es que lo que ellos vieron por dentro es lo que ahora tú ves por fuera. Me vean ahora, con la ex emergencia. Somos de verificaciones de alarma, estamos checando una activación de alarma, pero estamos viendo la cocina, al parecer hay personas adentro. Ya está saliendo esta persona. Ya lo para ver la cocina. Ya está saliendo. Es un masculino con una sudadera blanca. Ahí para la casa, tengo reporte de 911 de 6, establecimiento 12. Responsable, al parecer, se está iniciando el establecimiento del restaurante y está sacando varios productos del mismo. Afirmo, afirmo, ya voy. Gracias al video replay, dieron con él en tiempo real, ya se habían llevado los electrodomésticos. Jefe, llevo un X2 con las vestimentas. Probable, responsable del X6 establecimiento, jefe. Justamente lo tengo en la media esquina. Guarda de color blanco, sudadera, dos colores blancos con negro, jefe. Ya hay los productos que había sacado, ya los dejó ahí en la media esquina y está ahí sobre el cuore. Es que habrá dicho, wey, si dejo la televisión aquí, el refrigerador también, al rato regreso por ellos y si me cachan en el camino no pasó nada. Hombre, dejó las cosas. Dejó los productos, jefe. Ahí está atrás tuyo, destruyendo ahí, dos, tres, tres, seis. Y pues la jefa se rifó, encontró rápido el hurtado. Estaban jugando que a la caliente, frío, caliente, caliente, frío, frío lo encontró. Para que vean que esos jueguitos de la primaria sí sirven en la vida real, mi gente. Todo esto sucedió en la parte céntrica de la Ciudad de México y ahí van con las cositas a la fiscalía a repartir responsabilidades. Y como varios errantes en la noche, las entrañas de la Ciudad de México, este ya le estaba dando por surtirse en el bufet. Ya llevaba varios kilos de autopartes, pero hasta que le arrebató sus orejitas, sus espejos laterales a veces como lo empezaron a perseguir. Ahora sí ya no le perderían el rastro. Guacharon, observaron cuáles eran sus pasos, cuál era su camino, cuál era su ruta de escape. Observaron que se subió un puente. Ya cuando estaba encima de él, dijo, no, a este como que me recuerda a todos los que tenía en la escuela. Ojalá hubiera seguido ese camino, pero ya el destino me llevó por otra parte. Igual que al policía, el destino lo llevó a perseguir a este y otros tracalitas que andan por todas partes. El policía le pidió a Chuchito, ojalá este no ponga resistencia, ni se echa a correr porque no traigo fuerzas, no traigo ganas para la corretiza. Y se le concedió, ¿eh? Porque nada de resistencia opuso, los kilos de autopartes se fueron junto con él a la fiscalía. ¡Suscríbete al canal!